Tanto en casa como en las empresas, muchas veces necesitamos imprimir muchos documentos para conseguir tenerlos físicamente, ya sea para viajar, eventos, actividades escolares o universitarias y otros tipos de formularios que debamos presentar. Sin embargo, encontrar una buena impresora no siempre es fácil, en especial porque no todas las impresoras tienen un buen rendimiento o calidad de impresión. Es por este motivo que hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que hemos encontrado para ti en el mercado. También te explicaré cuál he elegido yo y por qué. Tendrás los enlaces de todas las impresoras en la descripción del vídeo. ¡Vamos con ellas! Número 1. Impresora HP LaserJet MFP. Sin duda alguna esta es una de las mejores impresoras que podremos encontrar en el mercado, en especial porque es completamente multifunción. Esta imprime de forma automática a doble cara, escanea y fotocopia documentos profesionales con resultados de gran calidad y con una gran velocidad. Tiene una bandeja de entrada con capacidad de hasta 150 hojas, así como una bandeja de salida con capacidad para 100 hojas. Tiene conectividad mediante Wi-Fi de doble banda, así como Ethernet y USB 2.0. Y se puede imprimir directamente desde la app. Se pueden compartir todos los documentos fácilmente, de una forma uniforme y cómoda. Es una impresora que tiene una seguridad dinámica habilitada, para funcionar únicamente con chips y circuitos electrónicos nuevos, lo que evitará cualquier tipo de problemas. Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que va de lujo, se puede imprimir desde el móvil o desde el ordenador, y tienes un mes más de servicio de tinta gratuito. Por otra parte, destacan que es fácil de instalar, siendo una impresión láser con la mejor relación calidad-precio. Esta es una impresora que es rápida, eficiente y con una calidad de impresión muy elevada. Número 2. Impresora Epson Workforce. Esta es una impresora de muy buena calidad, con un rendimiento y conectividad inteligente, siendo un modelo 4 en 1. Es compacta y fácil de usar, y se puede reducir sustancialmente los materiales utilizados y reducir los costes de impresión a 4 a doble cara. Viene con un sistema de cartuchos independientes, lo que permite una mayor economía. Además, tiene un alimentador automático de documentos y una pantalla a color para escanear o copiar rápidamente, sin ningún inconveniente. Se puede usar tanto en el hogar o en la oficina, y es muy fácil de utilizar, lo que permite que puedas imprimir de forma sencilla y rápida. Se puede usar de forma inalámbrica mediante la aplicación Epson iPrint, que permitirá imprimir documentos mediante conexión Wi-Fi. También se puede utilizar la función Epson Email Print, lo que permite enviar los archivos a tu impresora desde cualquier lugar, y se pueden guardar los archivos escaneados fácilmente en la nube. Quienes han comprado este modelo, tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que es una muy buena impresora, y para su precio es genial siendo un modelo muy duradero. También destacan que la impresora cumple por completo con las expectativas, con una buena velocidad de impresión y una buena calidad. Número 3. Impresora Epson EcoTank. Se trata de una impresora de muy alta calidad, que permite conseguir un coste de impresión extraordinariamente bajo. Permite ahorrar hasta un 90% en costes de impresión, por lo que es un sistema muy fiable. Este modelo puede imprimir el equivalente a 72 cartuchos en un solo juego de tintas, con una impresión de hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 en color. El sistema de depósito de tintas permite las recargas limpias y sin problemas con botellas con un sistema de bloqueo y depósitos frontales. Además, se puede configurar, supervisar e imprimir todo lo que necesitas desde la aplicación Epson Smart Panel. Se puede imprimir directamente desde el móvil mediante la conectividad Wi-Fi de forma muy cómoda. Este es un modelo monofunción que permite la impresión de documentos hasta tamaño A4. Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que la calidad de impresión es buena para un uso normal y con el sistema de tanques permite ahorrar mucha tinta. Además, afirman que tiene una muy buena calidad de impresión, cumple con las expectativas, siendo de muy fácil instalación. Es un modelo perfecto para un uso normal en casa o en una oficina, y también se puede encontrar con función de escáner si lo requieres. Número 4. Impresora HP Office Jet Pro. Este es un modelo que nos permite imprimir a doble cara de forma automática todo tipo de documentos con resultados de calidad profesional. Es ideal tanto para la oficina como para el hogar, con una velocidad de impresión de 22 páginas por minuto en blanco y negro, o 18 en color. Esta cuenta con una bandeja de entrada de 250 hojas, una bandeja de salida de 150 hojas, y permite tener un ciclo mensual de trabajo de hasta 20.000 páginas en formato A4. Tiene una conectividad fiable mediante Wi-Fi de doble banda, con sistema de restablecimiento automático, para impresión totalmente inalámbrica sin ningún tipo de inconveniente. Gracias a la aplicación de HP Smart, podrás imprimir, escanear, copiar y compartir tus documentos con resultados de gran calidad de forma cómoda desde tu móvil. Esta impresora cuenta con el sistema de seguridad dinámica habilitada, lo que permite que pueda funcionar únicamente con cartuchos nuevos, para que se garantice la calidad de impresión. Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que es una muy buena impresora, bonita y práctica, con una buena calidad de impresión. Por otra parte, destacan que se puede escanear desde la bandeja, y tiene un tamaño ideal para cualquier oficina. Es una muy buena opción a tener en consideración, puesto que ofrece una gran velocidad y calidad de impresión. Número 5. Impresora Brother DCP. Se trata de una impresora, copiadora y escáner todo en uno, lo que te permite tener una gran practicidad. Tiene una gran velocidad de impresión, y el nivel de color que se obtiene es comparable con la impresión láser. Cuenta con una pantalla a color de 4,5 centímetros, con botones para que el uso sea sencillo e intuitivo. Ofrece una conexión mediante Wi-Fi, lo que permite que se pueda conseguir la máxima versatilidad posible. Se puede imprimir a doble cara, reduciendo así el consumo de papel. Con sus cartuchos individuales de tamaño XL, permite tener unas impresiones mucho más económicas, y cuenta con una bandeja de 150 hojas. Quienes han comprado este modelo, tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que la calidad de impresión que tiene este modelo, es excelente para el uso personal, y es una marca de muy buena calidad. Por otra parte, destacan que es rápida, con buena conectividad, control desde el móvil y con cartuchos de tinta independientes. Número 6. Impresora HP Envy. Este modelo es ideal para el uso a nivel del hogar, porque imprime, escanea y copia tanto en blanco y negro como a color. Tiene una velocidad de impresión de 20 páginas por minuto en negro, y 23 páginas por minuto en color. Es el modelo más cómodo de utilizar de esta lista, puesto que solicita tinta de forma automática antes de que se agote. Además, se puede manejar todo desde el móvil, lo que garantiza que sea una gran opción. Utiliza un sistema de cartuchos ecodiseñados, lo que indica que están fabricados hasta con un 80% de materiales reciclados, y es la opción que yo personalmente elegí para mi oficina. La compré hace algo menos de un año, y ha más que cumplido con las expectativas. Aparte de la calidad, lo que me hizo elegir este modelo, es que viene con un total de 6 meses de Instant Ink incluidos, siempre que te registres en los 7 días posteriores a la configuración. Con este servicio se incluye la tinta, el envío y reciclaje de la misma desde solo un euro al mes. Yo elegí la opción de hasta 700 páginas al mes, y durante 6 meses, tuve acceso a imprimir 700 páginas al mes completamente gratis. Si conoces los precios que tiene la tinta, entenderás lo grande del chollo. La impresora me costó 100 euros, y solo con Instant Ink, he gastado tinta por un valor de 220 euros hasta la fecha, y me ha salido completamente gratis. Por esto, por su bajo precio y por su alta calidad, es la impresora que personalmente he elegido y recomiendo. Siempre que sea para un uso personal, o para una pequeña oficina, como es mi caso. Si la vas a utilizar para un uso profesional, o para una gran oficina, te recomiendo que eches un vistazo a la impresora número 8 de esta lista, que también incluye 6 meses de HP Instant Ink gratis. Número 7. Impresora Epson Workforce. Se trata de una impresora que cuenta con una excelente relación calidad-precio, que es completamente multifunción. Tiene una conexión Wi-Fi, y permite escaneado, copia y envío de faxes además de la impresión. Es un modelo orientado especialmente a las empresas, puesto que ofrece una impresión de calidad empresarial e impresión a doble cara en A4. permite imprimir fácilmente desde cualquier tipo de smartphone o tablet, y cuenta con un sistema de tintas independientes. Únicamente se deben cambiar los colores usados, y de esta forma, ahorrar mucho dinero. Su pantalla LCD, de 3,7 centímetros, permite explorar fácilmente todas las funciones de la impresora, y utilizarla de una forma muy cómoda en cualquier momento. Son muchas las opiniones positivas, las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que funciona muy bien, la conexión es muy rápida, y no da problemas con ningún dispositivo siendo muy intuitiva. Por otra parte, destacan que, tiene una muy buena relación precio-calidad, y es compatible con el sistema de suscripción de tinta Epson. Número 8. Impresora multifunción HP OfficeJet Pro. Este es un modelo que tiene una gran calidad, y una velocidad de impresión de 35 páginas por minuto, tanto en blanco y negro como en color, por lo que es ideal para el uso profesional. Es la mejor opción para las pymes y la oficina doméstica. Ofrece una conexión Wi-Fi de doble banda, lo que permite que se pueda imprimir fácilmente desde cualquier lugar, con una gran calidad y de forma rápida. Gracias a HP+, la impresora pedirá cartuchos de tinta de forma automática. Sus cartuchos están fabricados con un 80% con materiales reciclados, lo que permite que se pueda tener un diseño ecodiseñado. Incluye un total de 6 meses de Instant Ink, lo que permite que tengas la tinta de inmediato, y puedes obtener un año adicional de la garantía. Se debe crear una cuenta de HP+, y una conexión permanente a Internet para poder utilizar esta impresora. Tiene más de mil reseñas positivas de clientes que la han probado y han quedado satisfechos para su uso en oficina o para usos particulares que requieren de mucha impresión. Número 9. Impresora Canon PIXMA Si estás buscando una impresora barata, esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Es un modelo que imprime, copia y escanea de forma completamente inalámbrica mediante Wi-Fi, lo que permite que se pueda conseguir una gran versatilidad. Es compacta y totalmente conectada, por lo que es un modelo perfecto para tener en el hogar. Además, te puedes conectar a la aplicación Canon Print para imprimir directamente desde la nube de forma sencilla. Además, se puede imprimir directamente desde el móvil mediante la aplicación de AirPrint para iOS o Mopria para Android. Este modelo está disponible en tres colores diferentes para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. Las reseñas que tienen quienes han utilizado ese modelo son muy positivas, asegurando que tiene un rendimiento fenomenal, es rápida y el consumo está dentro de lo normal. Además, destacan que es fácil de instalar, con una buena relación calidad-precio, y la calidad de impresión está bastante bien. Esta es una gran impresora a tener en cuenta si lo que estás buscando es un modelo que sea barato. Tienes el enlace a todas las impresoras en la descripción. Si este vídeo te ha ayudado a tomar una decisión informada, te agradecería que dejaras un comentario, un me gusta y te suscribieras al canal. Hasta pronto.